Que dicen que me estás buscando Que por mi estás preguntando No entiendo por qué lo haces y cuando estabas en tu momento Nunca me quisiste dar un chance Ahora que estás bien maltratada Me vive llamando y no pasa nada ¿Por qué pierdes su tiempo conmigo? Es que no paro rancho caído No, no, ¿qué va? Usted me está buscando, ya pa' qué Que usted me está llamando, ya pa' qué Si usted está maluca, ya pa' qué, ya pa' qué, ya pa' qué Que usted me está buscando, ya pa' qué Que usted me está llamando, ya pa' qué Si usted está maluca, ya pa' qué, ya pa' qué, ya pa' qué Ya pa' qué, ya pa' qué Ya pa' qué, ya pa' qué, me busca usted señorita Si su tiempo ya pasó, ahora vacilo yo Ya pa' qué, ya pa' qué, me busca usted señorita Haga su lado, pues se lo digo, porque no paro, rancho caído Ya pa' qué, ya pa' qué, me busca usted señorita Si muchas veces te tiré los perros y los perros se los llevo la perrera Ya pa' qué, ya pa' qué, me busca usted señorita El que mucha vaca poco aprieta, coge tu lado muchacha y respeta Respeta, de verdad que sí, respeta Sin rencor Sin rencor Suerte Ya pa' qué, ya pa' qué, ya pa' qué Suerte Suerte Para qué, para qué me busca mujer Suerte Si yo te no le tengo nada Suerte Sigue vacilando pues nada Suerte Se cambiaron los papeles Suerte Ahora usted me vive y ama Suerte Y no paro, rancho caído Suerte Suerte Mire que te di Suerte Sigo vacilando Suerte Guayando Y si choqueando Suerte Sigue Castro pa' rabo Suerte Con el salsa choque mi hermano Suerte Suerte Ya pa' qué, ya pa' qué, ya pa' qué Suerte Para qué, para qué me busca mujer Suerte 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 que te digo y recógete Suerte You, you, you Suerte Suerte Suerte